Tiene la palabra el diputado Luis Alfredo Juez. Hola, ¿me escucha, Presidente? Lo escucho, Diputado. Bueno, entonces, ahora hágame caso. Tengo la sensación que estamos llegando tarde, Presidente. ¿Qué tal fue con la Presidencia? Porque si no, después al final, cuando el Presidente hace uso del micrófono, se quejan. No va a ser mi caso. Me decía que si me escuchan, ahora hágame caso. Tengo la sensación que están llegando tarde. Y a pesar del esfuerzo del oficialismo, están llegando tarde. Esta es una ley para haberla sancionado el 20 de julio, el Día del Amigo. Quedaba justo, como anillo al dedo. Y a pesar de que se pueden usar epítetos, palabras, para desdibujar, esconder. Yo lo entiendo. Muchas veces el lenguaje cínico permite, muchas veces, no hablar de las cosas que hay que hablar. Miren, y en un tema tan importante en el que debe haber un absoluto consenso en toda la dirigencia política, como el tema de una moratoria para los cientos de miles de argentinos que merecen una oportunidad del Estado, porque por políticas de errónea de hoy y anteriormente quedaron con las ruedas para arriba, ni siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo. Porque miren qué sencillo que es. El proyecto de la minoría, que es tan bueno como el que acaban, como el que estamos discutiendo, que es el proyecto de la mayoría, excluye nada más que el artículo 11. Y en el que quiero decirle que no hay ningún opositor que no esté a favor o con ganas de aprobar y acompañar el proyecto de la mayoría. Pero ese proyecto tiene en su artículo 11, y lo digo con toda sinceridad, sin ofender a nadie. Una redacción muy particular. Tengo muchos años en el ejercicio del derecho penal, presidente. Y la verdad que cuando uno ve que con un lenguaje... Porque el artículo 11 establece con un lenguaje prohibitivo una posibilidad permisiva, que contradice claramente la ley penal tributaria. La 24.769 establece un plazo para cuando uno pueda adherir a un plan y a partir de ahí extinguir la acción penal, que es la elevación a juicio. La redacción que propone el proyecto de mayoría establece que hasta que la causa no tenga condena penal firme. Con lo cual levanta la vara y corre la raya. Y si eso no es un traje a medida, y si eso no es para aprobarlo el día 20 de julio, el día del amigo, para que don Cristóbal pueda zafar no solamente de las consecuencias penales, sino también de las administrativas y punitorias. Por eso, presidente, estas cosas yo sé que molestan e incomodan. Pero hay que animarse a decirlo. Para el amigo todo. Este es un tema en el que le juro que me encantaría acompañarlo. Porque tengo un montón de amigos, hemos estado trabajando con un montón de diputados de otro bloque en reuniones con monotributistas. Pero ese artículo 12 impide, por una cuestión ética, que nosotros, que yo, contribuya con esa sastrería que le hacen un traje que calza perfecto a un delincuente que se quedó con plata de los argentinos. Así que, señor presidente, no cuente con mi apoyo. Gracias, diputado.